¿Por qué te vas? Al mundo otra vez Si nada tiene que ofrecerte Si todo el mundo está perdido eternamente Por no conocer a Cristo el Salvador Si en Jesucristo luego se van las penas Se va el orgullo y todo mal Toda tristeza muy cambiada por gran gozo Terrible muerte por vida eterna ¿Por qué volver? Al pango y al placer De allí saliste para limpiarte ¿Por qué llorar así amargamente? Si en tu aflicción conociste la verdad Tu corazón cambiado fue por Cristo Nueva criatura fuiste en el Señor La vida eterna te brindó sin merecerlo Vuelve a mi Cristo nuestro buen Salvador La vida eterna te brindó sin merecerlo Vuelve a mi Cristo nuestro buen Salvador La vida eterna te brindó sin merecerlo El rapto de la iglesia, así será, cuando mi Cristo amado a este mundo volverá. Dos estarán durmiendo, y dos moliendo, y dos en el campo, uno de ellos se irá, y dos en el campo, uno de ellos se irá. Yo no me quedo, con él me voy, a las bodas del Cordero, que Jesús nos preparó. Yo no me quedo, con él me voy, a las bodas del Cordero, que Jesús nos preparó. Hermanos, si estás durmiendo, levántate ya. Mira que Jesucristo, a este mundo volverá, Cristo como un relámpago, pronto aparecerá. Y los que estén pelando, con él se irán, y los que estén pelando, con él se irán. Malos que estén durmiendo, aquí se quedarán, resistiendo la ira del gran día de Jehová. Malos que estén durmiendo, aquí se quedarán, resistiendo la ira del gran día de Jehová. Yo no me quedo, con él me voy, a las bodas del Cordero, que Jesús nos preparó. Yo no me quedo, con él me voy, a las bodas del Cordero, que Jesús nos preparó. Recuerdo aquel feliz momento, cuando tú me llamaste Señor. Tus palabras recuerdo y las siento, cuando tú me salvaste Señor. Señor, que Jesús nos preparó. Aquella visión se ha apagado, mis ojos venen de alrededor. El mundo perece en pecado, Señor, quiero mi primer amor. Señor, quiero mi primer amor. Hermosa visión me mostraste, cuando tú me llamaste Señor. Dinero tú no me ofreciste, yo acepté con amor, con amor. Prometo de hoy en adelante, contigo tener comunión. Partiendo de este mismo instante, y más grande será la visión. ¡Aquella visión se ha apagado, mis ojos venen de alrededor! El mundo perece en pecado, Señor, quiero mi primer amor. Señor, quiero mi primer amor. ¡Aquella visión se ha apagado, mi primer amor! ¡Seguro, mi primer amor! Se llama Cristo el Señor, tu compañero más ideal. Si se hace difícil mandar, las pruebas te han de fatigar. No olvides que a tu lado va, el que te puede siempre ayudar, si amistades, parientes y amigos, que desprecian por ser del Señor. No olvides que a tu lado va, viste el amigo más ideal. Si en sombra de muerte te hallarás, o en peligro en tu largo viajar, Cristo te confortará, si es que confías por siempre en Él. Y si te acobiaré en quebrantón, postrado por la enfermedad, Cristo será tu doctor, no hay otro más, fiel y mejor. Si amistades, parientes y amigos, que desprecian por ser del Señor. No olvides que a tu lado va, viste el amigo más ideal. No olvides que a tu lado va, viste el amigo más ideal. En Jerusalén un día, frío era, frío era, una turba torturaba al Salvador, al Salvador. Fue llevado, ante Pilato, gobernador. Paso a paso, por callejones, hasta el Golgota llegó. Fue guardado en una tumba, el Salvador, el Salvador. Pero al día tercero, se levantó, se levantó, cumplió su obra, redentora, el vencedor. Y con victoria subió a los cielos, y la salvación nos dio. Con poder desde los cielos, Jesús vendrá, Jesús vendrá. Pago eterno, trae consigo, al pecador, al pecador, pero a aquellos que le sirven con amor. Su corona de justicia, para siempre nos dará. Abre el corazón al Señor, déjame entrar, en su plenitud todo tu ser quiere ocupar. Abre el corazón al Señor, déjame entrar, no canto a la muerte hasta el Señor, déjame entrar. Feliz será tu corazón al Señor, déjame entrar, no canto a la muerte hasta el Señor. Feliz será tu corazón, que cambiará tu alma, si te entregas con amor. Me amando está el maestro, Él te quiere consolar. Abre el corazón al Señor, déjame entrar, no canto a la muerte hasta el Señor. Y serás feliz. ¡Gracias! 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 Donde habrá un corazón dispuesto a recibir de Dios La dádiva de amor a cada pecador Hermoso será cuando reunimos allí Al pie del Salvador, Santo Israel No desprecié soy la voz del Salvador Un lugar hermoso te dará A ti, a ti, oh pecador Todo es precioso la voz del Salvador Un lugar hermoso te dará A ti, a ti, oh pecador Un lugar hermoso te dará Llevo muy dentro de mí a mi Salvador, Jesús Llevo muy dentro de mí a mi Salvador, Jesús Amigo mío, ven a Jesús Él te dará la vida y la luz Recibe en tu alma lo que a mí me dio Como el amanecer que da su rayo al marear Así será tu vida en las manos del Señor Como el agua del río correrá en tu corazón La fuente de agua viva que en tu ser relacerá Llevo muy dentro de mí Un mensaje de amor y paz Llevo muy dentro de mí Un mensaje de amor y paz Amigo mío, escucha la voz De quien te dice, ven a la luz Recibe en tu alma la consolación Como el amanecer que da su rayo al marear Así será tu vida en las manos del Señor Como el agua del río correrá en tu corazón La fuente de agua viva que en tu ser relacerá La fuente de agua viva que en tu ser relacerá Buenos días, Señor Jesús Te venimos a cantar En este día que tú nos das Te venimos a cantar Ya las sabres con su triná Entonaron su canción Y la tierra reverdeció Por tu grata bendición Buenos días, buenos días Buenos días, Señor Jesús Buenos días, buenos días Que saluda la iglesia hoy Cuán hermoso y amanecer En tus manos, oh Señor Tu presencia siento yo Al decirte gloria a Dios Los collados, los collados En su baile Te saludan, oh Señor Y las flores de tu jardín Tus altares adornarán Buenos días, buenos días Buenos días, Señor Jesús Buenos días, buenos días Que saluda la iglesia hoy Adornada ¿En qué se está? Es tu novia, oh Señor Y se inclina ante tus pies Ríe y llora de dicha y placer Tus amores, derrama hoy En tu altar, Señor Jesús Cuán rocío al amanecer Y refresca todo mi sed Buenos días, buenos días Buenos días, buenos días Buenos días, Señor Jesús Buenos días, buenos días Te saluda la iglesia hoy Buenos días, buenos días Buenos días, buenos días Buenos días, buenos días Me dominan mi llanto y mi dolor Por apete ofendidos noche y día Angustiado te busco, mi Señor Vengo a traer a tus pies Estas pelas que me agobian Por mi pecado, Señor El perdón mi alma te implora Dame descanso, Señor Tú eres santo Y ningún mal te contamina Yo he manchado mi pobre corazón He sufrido y siento mi alma herida Con tu mano, recógeme, Señor Vengo a traer a tus pies Estas pelas que me agobian Por mi pecado, Señor Por mi pecado, Señor El perdón mi alma te implora Dame descanso, Señor Vengo a traer a tus pies Estas pelas que me agobian Por mi pecado, Señor El perdón mi alma te implora Dame descanso, Señor